Hola chicas, muchachas, ¿cómo están? Yo he disfrutado mi viernes, por fin ya, vacaciones, por fin, por fin. Les juro que ya ansio levantarme tarde, ya, ya. No sé ustedes, pero yo sí. Ay, acompáñenme este día. Ya les había dicho que cuando tenga tiempo les voy a grabar videos, vlogs diarios. Cuando, pues, por algo no me ausento, es por algo, ¿no? Pero ahorita sí. Por lo tanto, ahorita no voy a hacer de comer, no pienso hacer de comer nada. Vamos a comprar unas tortas, Diego y yo. Va a venir un amigo a jugar con él, Xbox, toda la tarde. Va a venir mi amiga Anely a tomar un café aquí. Ya sea que salgamos a tomar un café o mejor, este, no los venimos a tomar acá porque a los niños no los dejo solos. Sin dudarlo, no, no los dejen solos. Entonces, este, vamos a ir a tomar un café o lo vamos a comprar y lo traemos para acá a ver qué hacemos. O sea que es tarde de amigos entre, de Diego y mía. Este, ¿qué otra cosa les iba a decir? Vamos a pedir unas tortas, nada más. Ay, es que a veces mi mamá y yo cocinamos diario. Entonces, así como que diario, pues, no. Mi mamá ahorita, este, se va a ir de, a Toluca, me parece. Nada más de entrada por salida, va a ir a Toluca con mi papá. Entonces, pues, hay que se vayan a divertir. Diego y yo aquí nos hacemos bolas. Les voy a mostrar, este, cómo quedó la terraza de mi mamá. Me encanta. Ay, les tengo noticias, noticias. ¿Qué creen? Se me metió la locura de estas vacaciones. Como no voy a ir a ningún lado, se me metió la locura de decorar mi recámara estilo mexicano. Ahorita, por lo tanto, ya cambié, puse una colcha azul rey. Voy a poner el estilo mexicano con Frida Kahlo. Soy súper fan de Frida Kahlo. Entonces, voy a redecorarse. Digo, con pintura y todo eso. No voy a cambiar los muebles ni nada. Voy a decorar todo así súper bien. Este, mi tía Alma, como sabe dibujar, es caricaturista. Este, le voy a decir que me dibujo una Frida Kahlo. En mi puerta voy a dibujar una Frida Kahlo. La voy a pintar. Voy a, este, compro unos cactos chiquitos. No sé, pero tengo pensado, tengo muchas ideas. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora en estas vacaciones. Por lo tanto, les voy a mostrar este... Hoy te estoy viendo que en la recámara de mi mamá hay muchas Fridas que le voy a robar. Ja, ja, ja. Les voy a mostrar cómo quedó la terraza de mi mamá. Me gusta. ¿Sí se ve la terraza de mi mamá? Luego me vengo a leer aquí, ¿eh? Aquí en esta silla es donde luego me vengo a leer. Esa silla tiene una historia porque esta silla era de mi abuelita. Entonces, este, tiene una historia. Y me gusta ponerme a leer aquí. Y aunque a veces luego hay los vecinos chismosos, que no me gusta. Pero vean. Está una paz y una tranquilidad. Y está así. Me gusta como... Luego les voy a grabar ahí. Un blog. Pero me gusta como se ve. Las dejo porque me voy a apurar a todo lo que tengo que hacer. A leer un ratito. En lo que digo, sale de la escuela. Una hora está muy bien. A unos 40 minutos. Estamos aquí. Mi amiga está aquí. En su boutique. Vean. Compren, compren. Vengo acá a su boutique de mi amiga, ¿verdad? Compré beca boutique. Está padre todo, amiga. Yo quiero un vestido de mezclilla. Ese me gustó. Este. Ah, sí, este también. Vean. Vean. Súper bonito. Esos pantalones para Luis. Ah, sí. Para Luis. Ah, sí. Luis, si estás viendo, si vas a ver el video, mira. Te esperan. Te esperan estos jeans. ¿Qué más hay? Quieres una playera azul, mira. Ah, sí, una playera azul. Especial. Es que madre. Especial. Especial del calor. Y náltale que viene que la tiene. Que uno. A disfrutar las vacaciones. Ujú. ¿Cómo me hago mayor? Están en corto. Este es mi último clip, muchachas. Ando aquí con... Ahora ando con otra amiga. ¿Qué vamos a hacer, Anel? Vamos... Bueno, se está pintando las uñas. Nos estamos arreglando las uñas. Yo la que se me rompió. Se te rompió. Ah, no, no. Sí, esta. Sí, esta la tengo muy mal. Yo esta, ¿vi? O sea. Entonces vamos a arreglar las uñas. Estamos tomando café. Y vamos a hacer unas palomitas. Es viernes festejando las vacaciones. No, las vacaciones. Oh, sí. Bueno, mi amiga no porque trabaja todos los días. Ja, ja, ja. Ahora sí cerramos el clip. Nos despedimos porque nos vamos a pintar las uñas. No sé, a ver qué colores vamos a elegir. Y aquí tenemos el café y todo el tiradero, ve. Ay, ahorita levantamos. Ahorita nos vamos a pintar las uñas. Vamos a elegir qué color. Es tarde de muchachas. ¿Verdad, amiga? Sí. ¿Ya te las pintaste, Ano? No, amiga. Y ahorita me las voy a limar. Apenas. Me las limé. Vean que me rebajé las uñas. Entonces aquí nos despedimos. Vamos a elegir las uñas. 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 Vamos a elegir las uñas.